La Facultad de Derecho en esa época era un oasis de pensamiento, no sé si de pensamiento muy libre o menos libre. Salí elegida en 1982, aquello fue un pequeño revulsivo para las mujeres, era la primera mujer rectora en la Universidad Española. Once años apasionantes y agotadores, fueron años de extraordinario estrés, de mucha tensión, pero al mismo tiempo enriquecedores, me permitió conocer muy bien el Estado. Siempre me gustó el derecho público, es decir, la relación de los ciudadanos con el poder. Participé como miembro de la Delegación Española en varias comisiones en Naciones Unidas y luego de forma muy decisiva en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Siempre me ha gustado entusiasmarme con lo que tengo que hacer, es decir, he procurado convertir la obligación en devoción. Si tengo que hacer algo, le pongo los cinco sentidos a eso que tengo que hacer. No me siento distinta, ni antes ni después de ningún reconocimiento, ni antes ni después de ningún nombramiento. Creo que sigo siendo la misma, no sé si eso es un triunfo. Yo lo vivo como un triunfo.